Contexto Bueno gente, si es rapidito Isidro me dijo que se iban a juntar en Peñasco, Cano y los Cachichurri Así que fuimos para allá No tenía planeado grabar ni un videoblog del viaje Así que solo grabé cachitos Para al final grabé un montón de cosas Por eso dura tanto el video Pero esto fue lo que pasó Eso es todo básicamente Al ser un video tan largo Solo quiero sacar el material Así que este video no está tan editado Solamente lo recorté y ya Así que disfrútenlo Si quieren y si pueden y ya Esto es todo Es un videoblog Palimas y Puerto Peñasco No crea que no se ha olvidado Es que murió antes de ganar En San Luis Río Colorado Que al cantarme a sus ojasos Levantó a su lido estado Ay que va a pasar Para que la gente venga Para que la gente venga Y a los resultados de pasa Ahí está Saludos con la gente Hasta el Max Ay Dios mío ¿Qué es esto? Para que le revuelvan abajo ¿Y esto cómo está el rollo? Oiga, le voy a hacer un tutorial Dice que la revuelvan Ah, se revuelve primero O sea, la que está abajo ¿No se le echen mucho homo ahí? ¿La de abajo se revuelve? Señor Senadora No lleva a San Luis Se revuelve acá El diputado Isidro El diputado Isidro Nos va a mostrar Cómo decir una cosa Cómo decir que el jueves No, primero un trego de salsa Dale, dale, dale Cerro No, dale, Rebe Fondo, fondo Ay, te la tomaste mal Isidro Yo voy, yo voy Dale de la truja Dale de la truja Jálate de reña, cabrón Hay un lugar Tiene que revolver esta, ¿no? Sí, para que se ablande la leche Para que se ablande el camarón que tiene André Se ablande la leche, juega Está muy espeja Muy especial El más o menos No va, compadre Cierra, cierra, cierra Cierra, más o menos Para ti Para ti No Te dejará Este vato, este vato sigue De la mira Jálese, jálese ¿Cómo era? Para ti La libertad La libertad ¿Vas a Frank? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ahí está? ¿Con eso, güey? Ay, se lo va a tomar con pojote Se lo va a tomar, chiquita, pedo ¿Cómo le voy a poner a toda la clica de esto, güey? ¿Cómo se llama ahora, güey? ¿Ponle el nombre una vez, güey? Los culeros norte Uy, uy, uy ¿Los más o menos? ¿Más o menos, creo? ¿Los norte? No siempre asuncia La gente es más o menos La gente es más o menos El cartel y el cáncer Si tú Largas tú Tiempo allí Pues sí, Raza, vamos a ver ¿Cuánto aguanta? Que venía a suición Y crees que hay algo más No te detengas Mejor escapa Y no vuelvas jamás Escapa Y no vuelvas jamás Mientras mis compas nadan por su vida A su salud ¡No llegan, no llegan! ¡Allá va! ¡Allá de comida! Me he perdido un rato, ¿no? ¡No crees! ¡Un rato! Si crees que hay algo más No te detengas Mejores ¿Qué, güey, te cansaste? Sí, por la mano Vengo una... ¿Qué te falta con el video? Ya, güey, del medio oceano, la verdad, güey Míralo Azúcar Azúcar Y más o menos No, 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 ya no, güey Ya tengo que bailar como caballo Y la verga Y así va a estar acá ¿Cómo sabe que hoy? Toca mi culero No, pues me toca el foco Pero fíjate, pendejo Al principio tú te vas a caer allá Hasta que no te hablo Sí, sí Salud ¡Suscríbete! ¡Los caballos! Yo de cadera acabé de hacer verga y robaron, mira lo que voy a hacer ¿Tienes tu? ¿Tienes tu? Me puse una playa y me ha ido asustado Y le quería decir si me puede apreciar su teléfono para marcar la mirada Aquí yo no existo, no estoy Es que eres muy guapo wey Carnal, haz la helera más para allá, hasta que yo te diga Ahí, ahí ¿Lo pido o qué? ¿Va? De esta Todo esto ¿Por qué estás pisteando lo que te dije? ¿No estás pisteando? Dame ese pinche un bote Dame ese pinche un bote ¿Estás seguro? No, pero ya andas pedo, un poco que estás pedo Yo también ando pedo ya, así que ya está Vamos a ponerlo hasta el culo y voy a inyectarlo Grábalo para que te de más miedo, tu graba la buca y todo como lo te pasa Primero limpio mis manos donde están todas las cervezas y cosas higienes y todo Cosas raras ahí Nos secamos acá con la ropa El alcohol acá como un popote pa Acabas que la aguja esté bien, quebras esta madre Bienvenidos con el Dr. Guastafraca Les voy a enseñar a inyectar estando hasta el culo de ebrio Una técnica de enfermeros, del IMSS y del ISTE Lo quebras con esta madre para que no te vayas a cortar Pero igual te corta, no nos queda poquita más seguridad Va a las dos, ¿Vean? Completas Pues, sí, todo, todo, todas las hierbas Yo voy a empezar a inyectar, cabrón Sí, yo era enfermera, güey Neta, güey En el Conalef, no embaracé ni una morra, güey Neta Ni una morra embaracé Esta madre, güey Sácale bien Sácale bien el gas a la... Tírate, güey Tírate, güey ¿Seguro que es todo? Tata Caramba, te quiero dar un mensaje antes de que te inyecten Aprecio mucho los consejos que me has dado, güey Gracias por todo lo que me has enseñado Y la verdad, pues, no lo hagas ¿Para qué te voy a inyectar con este banto, güey? La neta, no tiene caso que desperdice tu vida por una pendejada Déjate el olor de que una cheva te quita, güey Mira lo que estoy tomando Ya con esto me está... Ya estoy agarrando valor, güey Ya es el valor que estoy agarrando para... Para animar a inyectar, güey Yo te quiero mucho, hermano Si lo vas a hacer, me vale mal, pero... Así que le caigan para inyectarte Mira, la vida es un río, carnal Tuimos lo dijimos, ¿verdad? Vivan los vatos locos Vatos locos, saludo Ya, güey Ya le sacaste el gas ahí, güey Todo el pedo del aire Mira, como es intramuscular Siempre conviene Le saqué todo Pero aquí le queda una burbujita pequeña Cuando la gas es para acá La burbuja se va hasta arriba Esto hace que se selle Para que no se salga el líquido después Bueno, te voy a confiar en ti, güey Puras técnicas Enfermero de chicanadas Esto ya estuvo, güey Ahora sí Eh, no sale porras ¡Ah, no hay inyectar! ¡Ey! Ya, güey Ya, güey El ojo de vidrio ¿Dónde quieres morir? Estados, sentados, acostados No Mira Para mí, por lo menos hombre Me va a oler Dile que me va a oler, güey ¿Qué? Mira, mira No te quiero asustar Pero esta madre, güey No puedo asustarte Pero esta madre Es de aceite, güey Los de aceite Duelen un putero Para que te vayas ¿Sí o no, güey? Los de aceite, cuidado Váyate ¡Dámelo ya! Ahí va, cariño Ah, va a ser el fundido ¿Cómo lo vas a hacer? Yo te voy a poner No mames, güey Tiene un peludo de arrajada, güey Acárate por el perfume tuyo de tu cuarto No, ahí está No, es alcohol Es alcohol Es alcohol Es el un chorro de bucana, güey Ya, grabé esta madre Para que veas como es la chiquenaza Que guacha Ahí te va Viva México Venga, ché No mames, viene a meter con tu barco ¡Ah, no seas! Se parte un poquito Para que se vea todo el bisni acá No, güey Pero de este lado, güey Toma tu traba Oja, ese te queda enterrada ¿Tienes tierra? No, güey Sí, yo era enfermero Mira, es en el cuadrante superior externo Del cuadrante superior externo, güey O sea, dibujas un cuadrante o un alga Aquí queda un cuadrito En este cuadrito es arriba a la derecha O sea, que es aquí Limpias Te han tido como tanto de huevo, te falta la camiseta Tú puedes, tú puedes, tú puedes Por acá ¡Ay! Cuéntame las carnes ¡Ah, no mames, güey! ¡Ah, no mames, güey! ¡Ah, no mames, güey! Una Hijo de... ¡Dámala! ¡Ahhh! 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 ¡Me saluerda, güey! ¡Ay, hijo de... ¡Ay, hijo de... ¡Mi puta madre! ¡Mira todo entera, güey! ¡Enterra, güey! Ah, no le pone un cassette ahí Es pa' censurarlo Wey, te vas a morir de puta Agarro, se parió Se parió Fue malo que le hiciste el pedo a la vez No se te van a hacer las tripas Por eso le salió poquito Como va a estar la nombre de gato ¿Cómo te sientes? Te acabo de salvar la vida Isidro, ¿cómo te sientes? Vamos al whatsapp para acá Vámonos al cuarto Juga Te digo la neta, no me dolió Me hubiéramos censurado con este Porque se le vio el asterisco Y el enfermero anda esterilizado de adentro para afuera Anda bien alcoholizado Oye, a ver la vena, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo vas a matallar para que te secaran? Haz de cuenta que me está viendo el de este Pues bueno, pues aquí ya inyectaron al Isidro Puta Me metieron acá el fundido Me metieron acá el fundido Estás comiendo y pisteando Ah, pero es el de polémica, ¿sí? Ya está vivo Dice el cano que la Claudia Pablo, bich, que la iglesia católica Vale, él me dijo Él me dijo ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Cristian Soto Cristian Soto Decidimos cada quien hacer su página, o sea El cano y... ¿Alguna pregunta que tienes de Dios? Sí, lo dije ¿Por qué los perros se mueren si comen chocolate? ¿Por qué se hizo eso? Pero qué bonito empezar hablando de religión Alguien que no se quiere meter en problemas Yo me voy a acercar a ti Yo me voy a ir acercando a ti Estamos aquí en Puerto Peñasco Sí están, ya los vi, sí están Sí están aquí Amiga, checalos Los agarre a todos juntitos Güey, pirata de culacán ¿No te morís? El refrigerador de estos señores ¿De quién es la Tecate Blanca? No sé qué habitación pertenece a cada quien Luis, checate esto Me encanta su tendido de boxer así Más cerveza, ¿eh? Tres Páginas con tol de marca de San Luis Les desculpo por infierro Quiero darme a conocer yo mismo como comediante también Es lo que le gusta a la página, lo natural de nosotros ¡Ey, antes de que se vayan! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Esa chica se robó En un instante mi corazón Ella lo sabe Chicas, ya esta madre es gratis No voy a sacar de aquí en tol Es una buena Ella me rechazó Ella me rechazó Pero me niego a aceptar su nombre Creando en mí una bella ilusión Si te asusta mi cortejo No me pido tu perdón Porque la soledad Porque la soledad me ha despertado Una maldita desesperación Esa chica no es normal Todos quieren a su lado estar Pues su belleza lo fiel Un honor para mí bailar con él No es tan bella Y ya va, voy No, ya va No, ya va No, ya no, no, no No, ya ve No, ya no, ya no, yo no Solo hay juntas Y no hay juntas No hay juntas Vamos, vamos Venga, vamos Vamos, vamos No hay juntas La soledad me ha hechizado Con una maldita desesperación Esa chica Esa chica Esa chica Esa chica Esa chica Ya quitenlo a la merga No le van a quitar esa madre Todos quieren a su lado estar Pues su belleza no tiene igual Es tan bella Mil pedazos tiernos Contejo Te pido Tu perdón No, no, no Esperando poder saludarlos nuevamente Hasta la próxima Ladies and gentlemen La soledad me ha hechizado Con una maldita desesperación Esa chica Esa chica Esa chica Esa chica Esa chica Vamos a pasar así El Camaro Ya se va a estar estudiando tu voz Tu voz ya va a estar circulando Se me hace muy raro que me esté hablando usted a esta hora ¿Quién dijo esa mamada? Hola gente, para que el video no sea nada más Pura música de fondo Esta madre es el mirador De Puerto Peñasco le dicen Ya tienes tu cochera Va a ser un rápido recorrido Nada más por la casa sin chingas Te metes Tienen acá para guardar drogas y cosas A su madre Estamos enojados Lo primero que ves es esta madre Con su televisión y sus sillones Un pasillo amplio Aquí te puedes dormir sin pedo Para el guardia que te vigilen Tenemos un cuarto aquí En cuanto entras un cuarto Para que aquí está el guardia y te cuide Con su propio baño Hay un chico de desmadre Y si hay desmadre reza No se fijen en eso Porque es el último día Ya nos vamos Parece invasión zombie Ya nomás hay puro cochinero Ahí de botes Mira la sirena salada Creo que se llama No sé si este cuarto o el condominio Está curada Tenemos arte ¿Sabe lo que es eso? Jajaja A ver conchitas Entras de allá Luego, luego Está el pasillito Y otro cuarto Ahí está más amplio Ya está como para los casados Y aquí ya duermen juntos De dos, de tres, de cuatro De la suerte que tengas Con su propio closet Tu televisión Su aire acondicionado Y también su propio baño ¿Y cómo se llama? ¿Ves? Ay cabrón mejor nombre Huele a pan dulce Vamos para acá Pasillito y otra vez el cuarto Y este es el mío Es donde yo estoy durmiendo Con Isidro Acá está nuestro puertito Nuestro propio madre Más humilde pero más frío Con su aveniquito Y todo el pedo Así es el pasillo Otro baño Arte Arte Vienes por el pasillo Y vienes a mi parte favorita De la casa hue Donde hay un chingo Tengo de desmadre Porque es mi parte favorita De la casa hue No vamos a poner filosófico Porque es donde está la magia Hasta desbordándose ya hue Por eso hue ¿Qué vamos a desayunar hoy? Eso carnet Lo único que hay en este refrigerador Es salsa y cerveza hue No más hue Salsa, cerveza y tortillas duras Que ya nadie se va a comer Buen refrigerador De cualquier mexicano Vato Pura cheva y pura salsa Es lo que comemos los mexicanos Estufita eléctrica También bien marrana todo hue La casa viene equipada Está con vasos platos Perrona Salita a gusto Con su aire acondicionado Que es su silloncito Yo dormí ya dos veces Porque me quedé botado Es para lavar la ropa Para secar la tele Pero todas esas son chingaderas De mi parte favorita hue De mi parte favorita que es la sala Es esto hue En cuanto sales cabrón Estás pisteando acá bien a gusto En la sala Escuchando música Lo que quieras Torreando Vista el mar Baje Exceso Tu banquita por si quieres sentarte A sorrer a alguien La carnita sale Esa madre hue De guayaba esa madre no se que Es que es un antro restaurante Tiene música todo el pinche tiempo Y te pone el ambiente solo Pero no es que chingón Y ese fue el rápido recorrido Del último momento Para que el video no sea solo música De fondo con imágenes del viaje Por el tío Guasatraca Desayunen Este no vayas hue Es esto Ay por cierto gente Ñengar nos acompañó también en este viaje Adiós amigos Mis compañeros de aventura Tal vez ya no los vuelva a ver Adiós verga un pinche crazy total Rocky Point Carro Opa Ahí estamos A los limpos de sordos Tiene gente bonita Esas son las carpas que están al inicio de la entrada de Peñasco Ahorita es en la prueba de COVID Creo que están sorteando Te pasan algunos carros Y si te toca bolita roja como quien dice pues Te tocó la prueba del COVID Tienes que pagar unos 700 pesitos Te la hacen y ya te dejan pasar Voy a bajar dentro de la cámara para no causar problemas Andale Checa un poco El bifle y la chingada Osea no 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 Vamos a andar de que Ay no De que ay Yo no quiero Yo vengo con cano No ni madre huey tu no vienes Pero Pues esto fue Un video que no planeaba hacer pero ya hice Seguramente para comprarlo futuro que estas editando esto Ya lo hiciste Donde agarre cachitos del viaje Cosas que si se podían grabar Y ahí las van a estar viendo Ya las vieron de hecho Así que Las pocas cosas que se podían grabar Las pocas cosas que se podían grabar Estuvo a toda madre huey El cano escalante se le dijo huey Nos trató como reyes huey Cuando acá huey No huey si te viene a toda madre huey Que te tomen en cuenta huey Para un tipo de proyectos como estos Y que una ciudad te reciba de esa manera huey Si te vinca uno que viene afuera pues huey Si mon Como que se nota también poquito El pedo del COVID Dos puntitos en ese pedo huey Como que la gente Los empresarios Obviamente los santos están cerrados y todo eso Pero igual puedes venir a la playa huey Puedes venir a cotorrear Hay poquitos restaurantes de fregada Pero como que la gente Si resintió Que el turismo pues bajó obviamente Por la madre de la pandemia Y pues te tratan el doble El triple Mejor que lo que te trataban antes Siendo que antes igual Ya trataban bien huey Osea a donde ibas Eh bueno pásale por acá De la fregada Ahorita está más chilo todavía Te tratan más bonito Aquí en Peñasco ahorita huey Hay que ver Te tienen que hacer la prueba cuando entras Ya vieron la carpa Te hacen una prueba cuando entras Para ver si tienes COVID o no Sale sorteado con la bolita roja Con la bolita Sale sorteado y entre otras cosas Pero Se están tomando medidas wey Si ves a la gente con cubrebocas Y todo está a gusto huey Y la segunda cosa Es que podrían decir COVIDiotas Y si Tienen toda la razón Pero guato Tu lo dices desde la comodidad Entre paréntesis Porque tu también trabajas un chingo Desde la comodidad De que bueno yo voy a la oficina Voy a trabajar Vas a tu oficina Vas a tu trabajo Vas a la fábrica Vas a tu negocio Y ahí trabajas huey Esta gente vive del turismo vato Osea es una ciudad turística Por tu peñasco Que obviamente tiene sus cosas Porque ellos solitos Sacan de su tierra Pero el punch que le da peñasco Es el turismo Hay ciudades como esta Por ejemplo Que si tu ya bloqueas Así de tajo La pinche entrada wey Se van a ir a la mierda wey Entonces si esta chido Que vengas a apoyar wey Que vengas a pasearte a peñasco Que vengas tomando las medidas necesarias wey Usando cubrebocas Que no te andes rifando Que si te sientes mal No salgas de tu casa cabrón Que protejas a tu familia Y estando consciente Si estamos en medio de una pandemia No deberíamos salir Pero también estar consciente wey Si no viene el turismo a peñasco Va a valer madre wey Entonces esta chido Apoyar a la comunidad wey Esta chido de apoyar Y mas si la sientes tu comunidad Porque estamos al ladito San Luis wey Son dos horas en Camaro Dicen Esta bonito Y lo que es tu dices Es importante respetar El reglamento que te han ido Porque la playa se cierra A las 6 se cierra la playa Si modo A las 10 se cierra la ciudad completamente Y pues Hay toque de queda wey Hay toque de queda wey Que dicen que había años Que no hacían toque de queda wey Hay toque de queda Está escuchando trompetilla Parece el apocalipsis Pero en fin Muchas gracias también a Carlos Calante Los cachichurros Que por los que nos conocimos Y suena a toda madre esos vatos wey Son suena a toda madre wey Los de la chingal mas o menos wey Si los o menos La nena cachichurros también Esa morra trae un chingo de power Nos entrevisto Pero nos fuimos al barco Y nos pusimos anales Y pues Se lo van a ver en el video también Ya lo vieron De hecho ya lo vieron Es este video que estoy diciendo Es este video Ya vieron como nos pusimos Ya vieron Es lo fácil Ya no te dejan entrar Pero aquí si voy a bajar la cámara poquito Porque son policías Y soldados Y pegan Pues bueno gracias a Carlos Calante Gracias a los cachichurros Saludos a todos Sigan en sus paginas sociales Que van a salir por aquí abajo También en la descripción del video Gracias por ver este video Ya saben compartan Suscríbete para mas Si es un video buena vibra Que hace mucho no subió uno de estos Y está chingón Pásensela bien Pásensela bonito Apoyen a la comunidad Quédate en casa Y si vas a salir Que sea para apoyar a la comunidad Bye Burritos Burritos